Te gustaría tener un list que te permita calcular la longitud total de objetos dibujados dentro de un layer y pues llevarlo a una tabla donde detalle la longitud total de cada objeto o líneas que estén dibujadas pues al mismo tiempo también poder modificarlas dentro del mismo AutoCAD y de acuerdo a ello poder nosotros exportarlo al Excel poder exportarlo y realmente de esa forma poder tener mucho más rápido las cantidades totales de longitudes para algunos trabajos necesarios quédate en este video porque te vamos a explicar como hacemos para tenerlo este list que te vamos a compartir sin antes invitarte a que te suscribas al canal, dale like, manito arriba y compartilo a continuación empecemos con el video en la descripción del video estoy dejando el link para que tú puedas obtener este archivo, este list además de ello también estoy dejando la contraseña para que tú puedas extraer el archivo una vez que obtenemos el archivo lo que vamos a hacer es la vamos a extraer vamos a poner la contraseña constructor acercado en minúsculas y seguido también lo estoy dejando en la descripción del video le damos aceptar ahora como ya la tenemos acá nos vamos a ir al AutoCAD y vamos a buscar la opción de Manager y Load Application administrador de aplicaciones acá vamos a buscar el escritorio que es donde tengo la carpeta y pues acá ubico el archivo la island le doy aquí Load, le doy a abrir siempre y también voy acá en esta parte Contents aquí también le voy a agregar y voy al escritorio la island y acá está el archivo le doy ahora abrir y listo y le doy a cerrar cerrar listo ahora vamos a hacer con estos ejercicios vamos a hacer este ejemplo aquí yo tengo tres figuras y lo que yo voy a hacer es ponerlo cada figura en diferente layer figura 1 la voy a poner en la figura 2 y la voy a poner en la figura 3 ok listo ahora vamos a llamar al comando light link light link o longitud total damos enter y nos dice seleccione los objetos vamos a seleccionar estos tres objetos le damos enter y ahora nos dice seleccione un punto donde desea que salga el cuadro la lista de la longitud total y como vemos aquí ya nos ha salido el cuadro el título del cuadro no podemos modificarla o editarla acá vemos columna 1 que está el nombre del layer ok este es el nombre del layer y esta es la longitud total de la línea ahí está la longitud total de las líneas ojo que cuenta líneas arcos todo lo que encuentre dentro de ese layer ok es importante si me lo cuenta todos los objetos dentro de ese layer ahí tenemos por ejemplo la sumatoria total ok ahora por ejemplo si nosotros lo que ya que la tenemos aquí esta tabla lo que nosotros deseamos es exportarla al excel en primer lugar por ejemplo acá nosotros podemos modificar este título todo podemos hacer editarla antes de exportarla ¿no? esto la borramos y ahora si yo voy a seleccionar esta tabla y la voy a dar en exportar exportar voy a dar al escritorio tabla 1 y la voy a dar en guardar ojo que se guardará directamente en excel aquí está tabla 1 y como vemos aquí está la longitud total de ese mismo cuadro o esa misma tabla la que nosotros hemos calculado hace un momento cerramos ahora vamos a hacer con este plano recuerda que este list suma longitud total de objetos dibujados dentro de un layer vamos a llamar al comando layer y ahora si layer dice seleccione los objetos vamos a seleccionar estos objetos le damos enter ahora nos dice seleccione un espacio donde desee que salga la tabla le damos acá y como ven ya tenemos la tabla y tenemos la longitud total en escalera por ejemplo bueno lo que vamos a hacer es en escalera en muros principales la longitud total en líneas en puertas en ventanas en columnas obviamente dependiendo de nosotros podemos seleccionar solamente que tipo de layer deseamos que salga podemos apagarlo el resto y podemos sacar por ejemplo de muros no podemos seleccionar solamente dejarlo prendido solamente el layer de muros y podemos exportar la longitud total de muros cambiamos aquí nosotros podemos modificar longitud total ahora seleccionamos y le damos clic derecho la vamos a dar en exportar y aquí igualmente le vamos a poner tabla 2 en el escritorio y le damos en guardar se va a guardar directamente en el excel aquí ya tenemos la tabla 2 y vamos a abrir abrimos y como vemos allí tenemos la tabla que nos ha salido ok la tabla que hemos exportado del autocad bien de esa manera finalizamos con el video espero que te pueda servir de mucho y pues no olvides de suscribirte al canal darle like y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video bendiciones